La ciudad pone el espacio y el Estado lo convierte en escuela infantil. Ese es el caso del Colegio Edrisis, que ha reciclado las instalaciones de la Biblioteca Municipal para habilitar un nuevo centro de educación infantil. No olvidemos que este centro es posible, obviamente porque la ciudad puso todo su empeño en que infraestructuras propias de la ciudad fueran cedidas al Ministerio y el Ministerio puso el empeño económico de que esto se desarrollara, con lo cual decíamos anteriormente que de la necesidad hay que hacer virtud y eso es lo que hemos conseguido. Son de momento cinco aulas para 125 alumnos, ampliable a nueve aulas y 250 alumnos, un proyecto que se ampliará en próximos cursos. 125, pero este proyecto tiene una segunda fase. Si se le suma esa segunda fase y el centro que se empezará el año que viene, que ya ha terminado su primera fase, al final del proceso, 1.400 plazas. Un proyecto para ampliar el número de aulas para el que la ciudad y delegación tienen ya listo el siguiente paso. En el morro, donde antes estaba la Facultad de Educación y Humanidades, que ya el proyecto se ha redactado y que esperemos que a primero del próximo año se adjudique la obra para que antes de que empiece el próximo curso también esté operativo. Sillas diminutas, toboganes, pasillos de colores y retretes de juguete son el nuevo mobiliario de la que hasta ahora era la vieja Biblioteca Municipal y que desde este curso escolar es un moderno y colorista colegio de... El centro escolar de estas características no tiene nada que envidiar al mejor centro escolar de Europa. Me da exactamente igual que hablemos de Alemania, que hablemos de Holanda, que hablemos de Bélgica. Y además de bueno y bonito, el nuevo colegio es también barato. Tenemos que hablar de una inversión que a ustedes les parecerá pequeña. En tiempos de crisis la inversión es importante y además con un esfuerzo grande por parte del Ministerio de setecientos treinta y tantos mil euros. Pero yo creo que nunca con tan poco se ha hecho tanto. Nuevas aulas, nuevos alumnos y por lo tanto nuevos profesores. Ahora mismo se van a dotar las aulas con profesorado que ya está funcionario, que ya está prestando servicio en la ciudad de Ceuta, sus plazas las cubrirán interino y para el curso que viene los venideros hay previsto unas necesidades de cupo que se van a solicitar a la Dirección General. Nuevas plazas de profesorado en Ceuta, un importante anuncio que presidente y delegado han querido subrayar. O sea, acaban de oír, ¿no? Estas plazas van a ser cubiertas por personal que ya tiene plaza definitiva y de donde salgan esos funcionarios con plaza definitiva se van a cubrir con interinos. Y en los próximos cursos entrará dentro de la programación del Ministerio.